¡Ey! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Felicidad y mucha alegría se vivió en la Plaza Salvador del Mundo por la entrega de paquetes de víveres al Sindicato Gremial de Artistas Circenses de El Salvador, a la Fundación Salva Más y a un grupo de artistas circenses que trabajaban por cuenta propia. Esto como parte de las acciones que está tomando la Alcaldía de San Salvador ante la emergencia de COVID-19. Contento, alegre, estamos alegres porque ni el agua lo detuvo, porque sí, tenemos hambre, tenemos hambre. Tenemos que mantener 20 hijos cada payaso y pues esta bolsita pues nos va a servir bien. Quiero agradecer al señor alcalde, su consejo municipal, por esta gestión que está haciendo para los payasos salvadoreños. Esta canasta que está obsequiándonos es de gran satisfacción para todos nosotros. También se han entregado kits con mascarillas, termómetros y líquido desinfectante para las familias del sector artístico circense de El Salvador. Están siendo duramente golpeados por la situación que estamos viviendo, como muchos otros gremios, la mayoría de sectores. Pero ellos, luego de salir de esta pandemia y de la fase de cuarentena e iniciar la reactivación, van a ser sumamente importantes porque va a ser más necesario que nunca llevar alegría, llevar diversión a toda nuestra gente, especialmente a nuestros niños que también han estado sufriendo muchísimo a lo largo de los últimos dos meses y medio en esta situación tan dura y difícil que estamos viviendo. Entonces queremos, en nombre de la gente de San Salvador, tener una muestra de solidaridad con ellos, entregarles víveres, entregarles kits sanitarios y pues expresarles lo mucho que ellos importan para nosotros. El alcalde capitalino Ernesto Mason destacó que hay que dejar de lado los intereses políticos y personales en medio de esta crisis de salud global. Este fue un informe para la prensagrafica.com ¡Susperanza de mentiras a toda la gente!